Paul McCartney adelanta su próximo disco con el nuevo sencillo, Fuyu, Rewind 10 se consigue en Telip 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, Chromecast, Cloud Caption, Setting Up, Fullscreen, el músico británico Paul McCartney está próximo a estrenar, E.G.Y.P.T. Station, un nuevo disco en su larga trayectoria. Fuyu llega como el tercer sencillo de la placa, la cual verá la luz el próximo 7 de septiembre.